Se garantizarán inversiones hidrocarburíferas en el departamento de Chukisaca por un total de 2.514 millones de dólares. 2.114 millones de dólares es lo que va a invertir el gobierno nacional en el departamento de Chukisaca, señala el punto 3 del acuerdo marco entre el gobierno nacional y los representantes de aquel departamento que fue leído por el alcalde de Sucre, Iván Arciénaga, suscrito en una reunión que se realizó en Palacio de Gobierno en la que participaron los ministros de Hidrocarburos, de Minería y de la Presidencia, Luis Sánchez, César Navarro y Alfredo Rada, respectivamente, el gobernador de Chukisaca, Esteban Urquizo y representantes de organizaciones sociales. Se reanuda la ejecución de la inversión de forma inmediata de 1.290 millones de dólares para el periodo 2018-2021. El presidente Evo Morales remarcó la importancia de ese acuerdo que viabiliza las grandes inversiones y da certidumbre a las empresas que prestan servicios y son socias en el rubro de los hidrocarburos. En este último viaje haciendo gestión, Gasprom se suma a la inversión del departamento de Chukisaca con 1.224 millones de dólares. Las inversiones se ejecutarán en el periodo 2018-2021 en los campos Aguaragüe Norte, Acero, Caipipendi, Huacareta, Itacaray, Iñahú, Ingre y Saizemayo, entre otros. Además, el primer mandatario retomará la agenda de entrega de obras en municipios de Chukisaca tras los conflictos que se presentaron por el megacampo Incahuasi. Esa inversión significa el desarrollo, esa inversión significa el empleo para la región, para el departamento de Chukisaca. Esa inversión significa el proceso de cambio que lleva adelante nuestro hermano presidente Evo Morales.